wiii oye hoy sí que tenemos invitado especial en este podcast y eso es un grito con un grito estamos debajo de los seis meses y también empezando a comer y pues estamos para lo que están viendo el vídeo es que el heredero de las dedos de jonathan este stefan lebrón está aquí con nosotros haciendo aparición especial y de hecho es muy apropiado porque el lunes estamos viernes el lunes grabamos el primer episodio puesto para la paternidad que saldrá en febrero pero ya estamos corriendo con ese proyecto así que eso va a pasar el lunes y entonces hay de hecho otro anuncio el el exclusivo de este mes lo vamos a grabar con el patroncito roy chévere para hablarle chavo de organización de cosas finanzas este producto que necesitas para tener y que actualizarte ese tipo de cosas son lo que vamos a hacer que para el patreon vamos a colocar un post en estos días para que nos envíen preguntas sus dudas sugerencias este cosa para entonces llegar a ese episodio para hablar con roi que aunque es de los mets es buena gente y ya que estamos en eso de anuncio si usted se creía que ppp no se iba para méxico se ha podido el tremendo jodía probablemente los show notes este episodio pero entiendo que hoy va a salir el google form para que usted se anote a nuestro viaje a méxico el viaje se va a llevar a cabo en las fechas del 6 de junio al 15 de junio son nueve días y ocho noche visitaremos ciudad de méxico puebla y oaxaca ahora mismo hay dos formas de comprar viajes si usted va a viajar desde san juan pues se reservaron si no me equivoco 40 pasajes de avión vía copa y a ustedes salen 2550 dólares si usted no está en puerto rico y viene de alguna parte de eeuu otra parte del mundo pues usted responsable de pagarse su pasaje y llegar a ciudad de méxico el 6 de junio con los detalles que se le darán eh verdad durante el proceso y entonces a la persona sin que viene que no viene de san juan sin o sea sin pasaje son dos mil cincuenta dólares o sea que el pasaje son 500 pesos 2550 desde puerto rico 2050 desde cualquier parte del mundo y usted es responsable de llegar a ciudad de méxico el 6 de junio y antes de irse el 15 o después usted se puede quedar más días no tiene que ver con nosotros eh incluye todos los hoteles incluye todos los traslados incluye el guía y algunas actividades también va a haber noches libres verdad no todo va a estar programado encima y son 80 espacios es ah importante dos mil cincuenta preocupación doble preocupación doble así que busque ese plus one que con quien usted va eh eh a compartir ese ese cuarto eh así que pendiente a nuestras redes para el 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 link primero lo vamos a postar en el patreon y también va a estar en los show notes del episodio algo más de housekeeping yo a tal lebrón este no no seguimos seguimos bueno pues este y todos los episodios después estos problemas son traídos por el mejor más confiable internet de puerto rico un internet que tiene un solo presidente que ha sido su presidente desde el comienzo su fundador y si yo chino villarini y pues tirando verlo menchón estoy hablando por supuesto de el internet de aeronet aeronet perro es una empresa cien por ciento puertorriqueña con más de dos décadas de servicios de internet de excelencia al país tanto para cuentas residenciales como cuentas comerciales si estás harto del servicio de internet en tu casa o en tu negocio es tiempo que te cambies al más el al más mejor el mejor y más confiado al internet de puerto rico el internet de aeronet llama ahora para que conozcas sus tarifas al siete ocho siete dos siete tres cuatro uno cuatro tres dos siete tres cuatro uno cuatro tres o visita aeronet pr punto com y recuerda que con aeronet todo el proceso de suscripción lo puedes hacer por internet sin hablar con ningún ser humano no lo pienses más llama ahora al siete ocho siete dos siete tres cuatro uno cuatro tres o visita aeronet pr punto com los presentadores oficiales de puestos para el problema y de todos los inventos que vienen por ahí mira lo hicido cuéntame esta semana yo no sé si que estamos en como estamos todavía en enero y la gente está buscando qué hacer no sé si es que si es eso pero han pasado como par de issues non issues par de peleas que dice pues no entiendo lo que está pasando pero yo creo que es como una bonita tradición navideña esto esto es de don issues sobre todo alrededor de las fiestas de la calle en parte por el slow todavía la gente está empezando el año cerrando las navidades y yo creo que es tan típico de estas peleas políticas pendejas de las fiestas de la calle como son los cabezudos la procesión el papayac o sea yo creo que es parte de nuestro acervo cultural exacto sí ok entonces esta semana hubo un ado king gate ado king gate una vez una otra vez porque esto no es esto no es esto no es nuevo un primero el primero que le toca a mí es romero el primero que le toca a mí es romero y este ado king gate comienza por un tweet de bueno en verdad lo vi en facebook pero comienza cuando se va medio viral por un tweet de ivón losada de la licencia ivón losada correcto que ivón losada según tengo entendido llevaba como un día enviando ese tweet por varios chats para ver si cogía atracción a ver si y cogía atracción y cogía atracción el jueves en la mañana si no me quedo el miércoles en la mañana es esencialmente un tweet y bueno losada es candidata al senado por el distrito de san juan guaynavia buena del ppd donde por allí frente al molle 1 donde está el ocho a birlín el ocho a birlín este no me sé los nombres de esas calles pero allí muy cercano al tribunal federal el viejo san juan la carretera que corre por detrás del tribunal federal que está pegada al muelle esa carretera está en brea hace un tiempo pero allí es donde termina la brea y empiezan los adoquines y específicamente la intersección entre el edificio ochoa y el tribunal federal pues miguelito romero que está en su frenesí de pavimentar lo más que pueda sobre todo en este año lecciones y verdad con época de las fiestas pues pavimento esa calle que pasa frente a los muelles de los cruceros pues donde se encontraba el adoquín y la brea pues los muchachos de la brea como que tiraron una linecita que se comió una linecita de adoquines que se comió medio 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 por línea así verdad como que usted usted tiene la raya si es un si es stefan o helena pintando el libro se salieron de la línea un chinchín un chinchín correcto sí sí y eso pues obviamente causó igual lo sabe lo tira el municipio de san juan rápido aclara porque es claro lo que se empieza a rear por las redes y se monta el urbanista y se monta mano el natal y se monta otra gente es que miguel romero estaba embriendo los adoquines el patrimonio el patrimonio el patrimonio estaba embriendo nuestros adoquines y eso pues ya tú sabes que causó todo un issue y el municipio de san juan rápidamente contesta en su cuenta oficial diciendo corillo con permiso ahí siempre ha habido brea no siempre pero por muchos años desde que yo tengo su razón siempre ha habido brea y no se taparon adoquines y bueno pues eso caso un back and forth entró gente a opinar como armando valdez que buscó una foto de google maps más de vuelta que tú ves el que la foto del 2016 que se ve que en efecto ahí terminaba los adoquines empezado la brea entonces mano el natal pues entonces en vez de seguir hablando de los adoquines empezó a hablar de armando y dijo que armando tiene intereses económicos con miguel romero lo cual me parece una total locura porque es falso pero bueno allá armando entonces el mando después le sacó unos tweets de ah porque le dijo tú nunca hablaba bien de carmen julín salió a defender el nombre de carmen julín mi amiga carmen julín siempre la defendí cuando se lo merecía aquí están los tweets y by the way cuando a julín la criticaron porque a julín hay una foto famosa de la brigada de impacto de julín que era esta brigada de obras públicas del municipio de san juan que respondía a la oficina de la alcaldesa y que estaban arreglando una de las calles más jodidas del viejo san juan parece la fortaleza pero no sé una de las calles del viejo san juan y le hicieron un parcho de brea en medio de los adoquines y eso para los futuros pmp fue olvídate destruir la cultura y entonces pues armando le dije y by the way tú criticaste a carmen julín cuando tapó a adoquines con brea y pues ahí más o menos terminó el asunto en general nada folclórico no no hay mucho no hay mucho que analizar este bueno yo lo único que tengo que analizar es lo siguiente yo no sé por qué qué fácil hubiese sido para Manuel Natal decir miren este el contratista fue torpe y le echó un poquito de brea a media línea de adoquín municipio por favor verifique o sea estás fiscalizando los adoquines pero no una cosa es eso y otra cosa es decir que destruir el patrimonio cultural un secreto corillo los adoquines los adoquines que están ahí o en la mayoría de la isleta de viejo san juan no son los adoquines originales o sea ya esos adoquines deben estar en yo no sé en cuánta versión y pues chévere o sea cool si realmente nosotros queremos perder los adoquines y como un una cosa del fichur cultural y el patrimonio de la humanidad que es el viejo san juan pues yo pensaría que lo que tenemos que proponer es que el viejo san juan sea peatonal correcto y siempre recordando que esos adoquines no son adoquines originales corillo por eso no solo de juan poseleón se reemplazan no pasó por ahí se reemplazan continuamente pero y de hecho yo lo que recuerdo cuando hubo una controversia con Joel Santini porque supuestamente había pavimentado calles adoquinadas es que ellos mandaron a comprar unos adoquines en Holanda y luego una empresa local yo no sé no recuerdo cuál era más o menos creó un proceso para manufacturar un adoquín aquí en Puerto Rico pero no es que están siguiendo la forma y manera en que los los maestros adoquineros de la era o sea del siglo de oro español los hacían no no yo estoy full con que se mantengan los adoquines eso es parte del atractivo y el charm del viejo san juan no me malinterpreten pero pero al papá y al vino vino y de nuevo muchachos es bueno estamos en las fiestas queremos joder queremos tratarle de dañarle el party a Miguel Romero y yo lo entiendo yo lo entiendo pero es de sabio rectificar y decir que pues cosas que pasan pajitas que le cae la leche y seguir para el próximo tema tuitero si hay muchos temas en la fiesta oye pajitas no brea que le cae a la adoquín porque lo que le cayó literalmente fueron como unas cositas de brea como si les hubiese caído brea a tu carrito o sea cuando pasa que eso fue exacto exacto como dice bartender dice yo hubiese preguntado si la brea era regalada exacto eso es un buen argumento y de hecho en esta semana que sentenciaron a mario villegas el dueño jr asual que fue quien le regaló la brea supuestamente a Miguel Romero y que se ganó varias subastas en el municipio de san juan lo que pasa es que las subastas no llegaron a contratarse porque pasó todo lo que pasó esta semana lo sentenciaron yo hubiese retomado ese tema seguro claro pero bueno nada cosas que pasan pero aprovechando que estamos hablando de eso el juez arias juez presidente del tribunal federal de puerto rico se fue por encima de las recomendaciones para sentenciar recuerden que jr asfalt aquí no hubo fajalización del caso jr asfalt tuvo tenía dos socios hubo uno mario villegas que declaró se declaró culpable temprano y colaboró con los federales y el otro socio que confieso no recuerdo el nombre fue a juicio si alguien en el charlo tiene ahí a la mano y me lo pone lo digo se fue a juicio lo encontró culpable a un jurado a ese socio que fue a juicio lo sentenciaron a cuatro años y ya está cumpliendo 60 meses de cárcel no cuatro años no son 60 48 entonces al que cooperaba la fiscalía solicitó dos años de cárcel 24 meses su defensa solicitó arresto domiciliario por los dos años y el juez en la reseña que hizo Oscar Serrano de de la vista de sentencia dijo que el juez voy a voy a tomar una decisión que va a decepcionar a las dos partes entonces esencialmente dijo takes to tutango no pueden existir oficiales corruptos si no hay personas privadas puestas para para sobornar así que le metió dos años y medio sale dio seis meses más no es que no es que le dio diez años tampoco le dio lo que le dio a su compañero que no fue que fue a juicio pero obviamente pues el juez está enviando enviando mensajes porque estoy de memoria y quizá alguien puede probar que lo que voy a decir ahora no es correcto pero mi impresión es que históricamente los casos de corrupción del Tribunal Federal los empresarios tienden a salir por la puerta ancha tienden a salir por la puerta ancha ha sido una práctica al final de este estos últimos casos que digo o sea el caso más sonado que un empresario salió con un enjodido fue el caso de Juan Bravo cuando cuando el caso aquel de Héctor Martínez pero al final logra lo ganan en la paliativa lo ganan en la paliativa pero el resto de los casos cuando hay corrupción usualmente bueno el caso más notable Anaud Hernández Oscar Santamaría este que no que no han tenido o sea tuvieron han tenido un trato bastante preferencial de estos casos oye que bueno que estamos hablando de los casos federales yo no sé si te diste cuenta en estos días Oscar Serrano nos dice el público en historia sobre el caso de Wanda está buenísima la historia buenísima básicamente hay una gran moción que parece que es una moción bastante larga creo que es como de 70 y pique páginas donde están peleando unas cuestiones de evidencia están peleando unas cuestiones de cuánta evidencia van a admitir todo este tipo de cosas pero en esa moción la fiscalía no sé si las trampitas que hace la fiscalía o en las cositas que se ponen creativas para poder justificar su posición empezaron a meter información y Oscar Serrano cogió y hurgó la moción y sacó una historia y en esa historia parece una serie de Netflix parece una serie de Netflix pero en esa historia confirma algo que nosotros dijimos en este podcast porque fue en este podcast que nosotros que fuimos los primeros que identificamos por nuestras fuentes los nombres de los individuos que estaban que estaban y de hecho no fue por nuestras fuentes fue por deducción de leer el indictment y entender quiénes son y qué estaban haciendo en la composición del lugar no fue que nadie nos dijo y después claro obviamente a mí una fuente me da un hint pues deducimos y ya y se acabó y yo recuerdo que cuando nosotros publicamos aquel episodio nos cayeron arriba hubo un ¿sabes? uno de los individuos no le gustó que nosotros dijéramos que él había sido el individuo pero pero es que pues él es el individuo que quiere que digamos así que ¿qué pasa? que esta semana en la historia del noticiero Oscar Serrano confirma que en efecto el individuo que nosotros habíamos identificado en aquel entonces que era Gary Rodríguez el analista Gary Rodríguez en efecto es uno de los individuos que sale nombrado en el indictment correcto interesante que esto era lo que no sabíamos nosotros sabíamos que él había cooperado que él había testificado porque eso es lo que se decía en el indictment al principio una de las personas que está en la presentación de la encuesta que según el gobierno Julio Herrera Bellutini pagó a una firma británica a través de uno de sus socios un consultor político inglés que se llama Mark Fulbrook Fulbrook viajó a Puerto Rico con los resultados de la encuesta y en un conference en el hotel Vanderbilt pues allí le presentaron la encuesta a la gobernadora y aparte de su equipo de campaña y en esa reunión estuvo Fahad y estuvo Gary Rodríguez y entiendo que el testimonio de Gary es sobre esa reunión y esa presentación de la encuesta correcto pero qué pasa que la historia de Oscar va un poco más allá porque la historia de Oscar sugiere que hubo un acuerdo con Gary Rodríguez a cambio de la cooperación de él y que no fuese implicado o indictment entonces eso es más interesante porque significa que además de que él habló sobre muy probablemente sobre la reunión vaya usted a saber que otra cosa más pudo haber cooperado yo de lo que sabemos hasta ahora no parece que Gary esté involucrado en nada que tenga con OSIF ni en nada de remover al comisionado de instituciones financieras ni nada eso es algo que directamente negoció uno que ya se declaró culpable que fue este hombre Blackman Blakeman junto a su pareja Frances Díaz que era la presidenta del banco de Bancrédito y que los dos declararon culpables pero Gary porque yo le pregunté muchas veces no muchas veces pero cada vez que surgió este tema yo le pregunté a Ole Dávila sobre esta encuesta británica y Ole Dávila que era el director de campaña me dijo que él no vio nunca ninguna encuesta de ningún Mark Fulbrock y que él nunca conoció a ningún señor Mark Fulbrock y entiendo la última vez que yo hablé con Jorge al aire sobre este tema él dijo que él espera ser testigo de la gobernadora le espera ser testigo de Wanda en el momento de la defensa pero entonces pues Gary además de Fajad importante Fajad pues pueden ser los dos residentes de Puerto Rico allegados a la gobernadora que pueden validar que en efecto hubo una encuesta y que esa encuesta se le presentó a la gobernadora y la encuesta es importante porque recuerden que aquí los delitos de soborno y de toda esta corrupción que se le adjudica a la ex gobernadora Wanda Vásquez tiene que ser que el privado da algo de valor a cambio de una acción afirmativa del oficial electo o del oficial público cuando tiene que ser electo y aquí la cosa de valor es una encuesta de alta calidad que puede costar doceas de miles de dólares y una estrategia de campaña a cambio de que la gobernadora sacara al comisionado de instituciones financieras al señor Joyce Joyner que como dijimos hace varios episodios de todo este proceso porque esencialmente estamos en el mocioneo antes de juicio y la defensa se está quejando de que la fiscalía está siendo vaga y lenta entregando evidencia y la fiscalía se está defendiendo y entonces pues en ese mocioneo y hubo una vista de estatus esta semana que yo creo que Oscar estuvo en la vista y de ahí pues sale toda esta información curioso también aprendimos muchas más cosas de ese artículo de Oscar por ejemplo el señor que Herrera Bellutini quería para sustituir a Joyner o sea el que él quería que le nombraran comisionado de instituciones financieras ese señor estaba ya cooperando con los federales antes de que de que que Herrera Bellutini le dijera mira te voy a voy a trabajar para que te nombren él se llama de apellido Rodríguez Bonilla que este fue el comisionado que fue a jugando a explotadura te acuerdas y dijo que él había ido a los federales bueno ok los federales ya estaban en OSIF y él era uno junto a otro empleado que estaban cooperando así que un poco él se presentó en la mejor en la mejor de la mejor manera posible en jugando a explotadura pero entonces mira lo curioso que pone como es que este Oscar está cabrón mira como lo escribe aquí dice resulta que Rodríguez Bonilla era un informante del FBI desde antes o sea desde antes que Herrera Velutini le dijera que iba a ser comisionado y dice los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvió errático cuando Herrera Velutini lo reclutó para que fuera su candidato a comisionado pero la evidencia también incluye una grabación encubierta que le hizo un empleado de OSIF o sea otro empleado de OSIF que estaba comprando después de que este se inhibiera de lo relacionado a bancrédito porque lo primero que hizo este señor Rodríguez Bonilla cuando Wanda lo nombra es que él se inhibe de todo lo de bancrédito a pesar de que lo pusieron ahí o aparentemente Herrera Velutini lo puso ahí para que bregara con sus temas y dice aquí que Rodríguez Bonilla habría afirmado y está en la grabación que los venezolanos me pusieron aquí para que los ayudara pero no los voy a ayudar así que eso ahí está segundo aquí hay muchas aquí se mezclaron por la segunda parte de la investigación que es lo que tiene que ver ya cuando Pierluisi gana y que Revolutini intenta vía Joey Fuente influenciar a Pierluisi aquí se mezclaron ese operativo que se llamaba Rusty Pipe o Rusty sí creo que Operation Rusty Pipe o Rusty Plumbing Rusty Plumbing que era el operativo de los primos de Pierluisi porque estaba investigando los cambios y las remodelaciones en los residenciales públicos y el operativo de contra Wanda Vásquez que se llamaba Operation Sea Breeze Sea Breeze y entonces yo al aire en mi programa de radio dije eso de Operation Sea Breeze eso tiene que ser un nombre que los federales por trolear lo sacaron de algo del San Rígis y yo hice una búsqueda en Google rápido y no encontré nada pero un radio escucha del programa me escribió en privado por Twitter y me buscó que el césped el lawn el celebrations lawn donde hicieron la boda de Fahad que es lo que está es un césped grande en el hotel donde allí se montan las carpas se traen las sillas y se hacen los eventos ¿sabes cómo se llama? no me digas cabrón se llama el Sea Breeze Event Lawn ese es el nombre así que ahí fue que se casó Fahad ahí fue que la gobernadora conoció a Herrera Bellutini así que los cabrones federales buscaron un nombre ahí pa 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 para que cuadrara todo ese es el nombre de la serie Netflix Operation Sea Breeze yo creo que ahí es que está en verdad que los Federicos están cabrones sí y lo otro también es que la abogada de Herrera Bellutini que es una súper abogada criminalista de Cuello Blanco de Miami adelantó que le va a erradicar una querella ética a María Domínguez a la licenciada María Domínguez porque María Domínguez era la abogada del banco la abogada de Bancrédito pero una vez Frances Díaz presidenta del banco empieza a colaborar con los federales se convierte en abogada de Frances Díaz y yo pues no soy un experto en las leyes de ética menos en los canos en los canos federales que entiendo serían los que bueno, rigen ambos pero a mí eso me parece me parece me sale ese fiche sospechoso un poquito fiche o sea, me levanta me levanta la nariz me levanta un poquito así el olfato sospechoso sospechoso apestocín apestocín sí, sí, sí sí, sí, sí así que pero las malas noticias para este podcast y las buenas noticias para Pedro Perluisi es que nada de esto se va a ver antes de las elecciones porque una de las conclusiones de esa vista de estatus del martes es que hay demasiada evidencia falta demasiada información y que no es posible que esto se vea antes de las elecciones y la jueza más o menos estuvo de acuerdo y ya está viendo una fecha quizás para diciembre de este año pero pues ya en diciembre o el gobernador habrá revalidado o estaremos en plena transición a un nuevo gobierno mira este hablando de transición esta semana hubo un movimiento de la junta pero antes de terminar porque hay algo más del Tribunal Federal volviendo volviendo a Oscar Santamaría y Alcano ya le pusieron fecha a las pistas de sentencia de ambos las pistas de sentencia son el 15 de marzo si no me equivoco las dos son a la vez la de la del Cano es como que a las dos y media y la de Oscar Santamaría a las tres pero las dos son el mismo día y así que nos enteraremos muy pronto cuántos años le van a echar de mi memoria yo creo que Fiscalía recomendó para Alcano cero cárcel y recomendó para Oscar Santamaría cinco años de cárcel y que devuelva cinco millones de dólares pero como ya vimos el juez Aria está puesto para hacer otras cosas así que habrá que ver si el juez Aria le mete le mete un poquito más es el 13 de marzo recuerda que los jueces federales no tienen que no tienen que respetar seguir el acuerdo como medio persuasivo correcto es bastante persuasivo pero obviamente pues un juez que haya visto muchas veces lo mismo y dirá pues a lo mejor estos acuerdos ya no están sirviendo y nada los jueces hacen lo que le hagan la gana ellos están ahí de volvidazo que carajo pero importante este contexto en el sentido de que con la sentencia del Cano y la sentencia del Cano de Santa María si se dan el 13 de marzo podemos decir sin temor a equivocarnos que concluyen sus participaciones y que concluye cualquier investigación o cualquier caso que dependa de ellos como testigo porque la práctica de la jurisdicción federal según me cuentan mis amigos abogados federales yo no litigo en ese foro yo no litigo en ningún foro pero es que a un testigo colaborador no lo sentencian hasta tanto y en cuanto toda su cooperación termina y todos los casos que dependen de su testimonio hayan sido convictos e incluso hasta sentenciados así que si usted oye cualquier teoría de conspiración de que vienen más por el Cano pues probablemente le están corriendo a la máquina y de hecho que bueno que mencionas eso porque parte de las cosas que en estos días la el equipo de defensa de Frances que era la secretaria de Tata pidió un tiempo adicional para el informe de presentencia pidió un tiempo adicional para la vista de sentencia y ya empecé a ver por ahí empecé a ver y escuchar las teorías de conspiración de que esto significa esto no significa absolutamente nada esto significa que los abogados quieren tener más tiempo para poder prepararse para argumentar recuerden que en el tribunal federal esa vista de sentencia hay unos informes de presentencia etcétera y los se le permite a las partes traer evidencia de argumentos que sirvan de persuasión al juez a la hora de tomar la determinación de cuánto le va a poner a la a la a la persona porque esto es porque esto no significa absolutamente nada porque y lo mismo el aplazamiento de la vista esta de sentencia de Tata Charbonnier porque la realidad es que ya se pasó juicio ya hay una convicción en el caso de Francis hay un acuerdo de de convicción trata lo que le queda en todo caso son los errores de derecho que va a plantear su abogado en apelación pero de ahí en tanto abrir la puerta para una cooperación adicional o que Tata va a hablar y entonces aquí vamos a tener eh las revelaciones de Tata o los Tata Diaries y todas esas cosas eso no va a pasar puede pasar pero no no tiene una incidencia sobre su caso es muy difícil que cambie su caso porque ya un jurado pasó juicio y adjudicó la controversia y determinó que ella era culpable así que volvemos tienen que bajar las teorías de conspiración tienen que bajarle a las justificaciones y aceptar que se equivocaron no pasa nada van a haber más casos federales donde se van a poder probar las teorías van a haber más casos federales el que todavía no ha sido sentenciado y ni tiene vista pautada es Ana Udi y sus casos terminaron como para el 2018 pero no han terminado eso es lo que te iba a decir hay un caso que yo no me acordaba en estos días hablando con con Lee Mary Suárez mi compañera directo y sin filtro preparándonos para el programa ella me mencionó un caso de las hermanas Falcón tú te acuerdas de las hermanas Falcón que eran las las que fueron acusadas en esos casos de en esos casos de esa época de Agapo estuvo el caso de Olta y estuvo este otro caso de estas creo que era de Agustín Cantarillado o algo así y Ana Udi las hermanas Ana Udi es testigo en ese caso y ese caso están hubo yo creo que hay nuevos juicios nuevos juicios todo ese tipo de cosas y como no hay nuevos como todavía el nuevo juicio de fecha pues Ana Udi no ha sido sentenciado para que usted tenga una idea Ana Udi lleva casi nueve años nueve años desde que llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Federal y de culpabilidad y no ha sido sentenciado todavía nueve años nueve años así que nada está duro está duro este exacto esa es la que pedían los chavitos para que salieran los pagos a los contratistas que los contratistas eran Ana Udi o corillos de Ana Udi como tal este así que nada vamos para la pausa porque quiero vamos a la pausa porque para hablar hay junta wars hay junta wars bueno pues este PPP extra es traído por nuestros buenos amigos de capela punto love por ahí viene por ahí viene San Valentín quizás es momento de añadir algo interesante algo nuevo a tu relación porque si tú estás teniendo sexo aburrido es porque ustedes lo hacen aburrido para eso ayudita está capela punto love recuerda que además de darte una ayudita con lo que necesitan los juguetitos que te venden capela punto love te ayudan a bajarte el estrés y a mejorar tu relación de pareja por ahí viene San Valentín sorprende a tu pareja regalando amor y fuete en capela punto love y recuerda que todo lo que compres en capela punto love te llega en un empaque discreto que solamente te enteras tú y tu pareja y bueno si además del amor quieres mejorar tu situación financiera recuerda que Bright International Investments está aquí para ti Bright International ofrece servicios relacionados a la finanza específicamente crean y manejan portafolios de inversión en la bolsa de valores de Nueva York para clientes particulares tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto este 2024 sácale dinero a tu dinero Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante para más información visita Bright International Investments punto com Jonathan Lebron Luisito Amarillo ¿Quién es nuestro nuevo Virrey Imperial ¿A quién mandó el gringo a bregar con las finanzas de esta colonia quebrada? bueno vamos a ponerlo por parte vamos a ponerlo por parte este espérate que aquí hay movimiento en el bullpen ¿sí? se durmió se durmió el muchacho espérate esta es la hora de la siesta yo también tengo mi sueño así que yo también me quisiera coger una siesta recuerden algo hay unas vacantes en la junta pero todos los puestos de la junta están vencidos o están a punto de vencerse así que ¿verdad? pues algunos de ellos los que están vencidos están a punto de vencerse se quedan allí porque pues se han quedado allí porque no se nombraba más nadie pero nosotros venimos reportando en los bizcochitos report que hay movimiento en el bullpen esta semana nosotros sacamos en el Patreon que habían entrevistado a Cameron McKenzie que es el presidente consul honorario de Japón en Puerto Rico presidente de la cabra de comercio o fue presidente yo creo que ya terminó ya no ok sí este y que está como que coqueteando lleva como un tiempito siempre suena su nombre ahí por ahí para algún puesto político y qué sé yo y que la información que a mí me llegó es que a él lo entrevistó Chochumen ok Chochumen para la terna eso añade a la lista de tres nombres que nosotros habíamos mencionado ya hace algún tiempo que eran tres mujeres que incluye a Sierra Sorita que es la eliedición de Puerto Rico en la Casa Blanca y a Liza Ortiz y a se me escapa el nombre de la otra señora que fue gobernadora de o corrió para gobernadora de Rhode Island sí ajá que fue secretaria de Estado de Rhode Island exacto Nancy Golbea Nancy Golbea ellas también tres las entrevistaron y parece que son parte de la terna o quieren ser parte de la terna de la lista que enviaría el Congreso la que le toca a Chochumen le toca a uno a Chochumen le toca a uno y a la Cámara le toca a otro y a en la Cámara al demócrata le toca a uno y entonces a los republicanos le tocan cuatro porque le toca dos al líder de mayoría en la Cámara y dos al líder de mayoría en el Senado exacto sé que hay una peleita sé que hay una peleita este el gobierno de Peele Luisi y tío Andy están cabriendo por Liza por ti fuertemente para la Junta así que se está dando eso por ahí y Jennifer y el Corillo Republicano también están cabriendo por los de ellas así que nada sé que han entrevistado otras personas más he escuchado algunos otros nombres no he podido corroborar esa información pero recuerden que hay muchas vacantes en la Junta esta no es la única vacante pero este nombramiento que hace esta semana es el nombramiento de Tío Mayde de Tío Joe correcto y él reemplaza a Justin Peterson que era el que había nombrado Trump exactamente que Justin era un además de ha sido tuitero era de de nada de los representante de los bonistas heavy porque su su empresa era la de las de las que representaba a los bonistas en distintos procesos aquí en Puerto Rico así que nada este este viene del fondo de inversión Sabater Juan Sabater tiene nombre así como es un investment si si pero tiene nombre de de personaje que Rubén Blades hubiese escrito una canción un coro un coro pero Juan Sabater viene del fondo de inversión ¿verdad? fue trabajo en Goldman Sachs es socio de o está en la junta de directora de Harmony Biosciences que presumo que es una empresa que su fondo invirtió está en otros grupos así que y también ahora forma parte de un grupo de inversión de New Jersey New Jersey así que obviamente la izquierda Twitter ha dicho que esto es otro buitre que para eso tenemos amigos en la Casa Blanca tío yo no nos quiere puso un buitre ahí en la junta toda esa cosa curiosamente no parece ser bonista de Puerto Rico by the way o sea no parece que su fondo dice aquí que es socio y copresidente de la firma Ballard Equity Partners que maneja alrededor de 16 mil millones y es reconocida en el apoyo operacional que brinda las compañías en que invierte eso dicen en su website pero las inversiones del fondo parece que vienen más del lado de ciencia y tecnología no necesariamente no parece que sea bonista de Puerto Rico o actualmente no lo sea este me da la impresión aquí hay un tema que me da la impresión y es y hay algo que me estuvo curioso porque me enteré esta mañana que él fue advisor o estuvo en la junta de Foundation for Puerto Rico ah si ah que interesante así que no quisiera pensar aunque lo tengo que pensar ¿verdad? me digo a mismo que curioso porque este nombre no había este nombre salió como medio de film no había sonado al menos públicamente y de momento pues tenemos nuevo Pirrey en la junta que se llama el señor Zabate no sé no sé si yo no sé si Borchow está conectado hasta allá en Casa Blanca pero bueno sí debe estar conectado y Borchow yo creo que ha sido un durante demócrata importante desde aquí de Puerto Rico creo creo puedo estar equivocado pero entiendo que sí él siempre ha estado involucrado en ese en ese corillo por eso eso pensé ¿qué te parece esta movida? nada no hay mucho que añadir yo siento que estos nombramientos de la junta cada vez son menos importantes y que el director ejecutivo es el que tiene todo el poder y al final del día los de la junta nunca van a meterse a votar a un director ejecutivo porque ¿por qué no? y la y sigo pensando que la supra burocracia creada por la junta y sus casi 100 millones de dólares que gastan al año más lo que le pagan a sus abogados y consultores va a quedarse por un buen tiempo más porque el nuevo director ejecutivo dice que todavía ni hemos empezado con los presupuestos balanceados él cree que quizás ahora el que está corriendo ahora actualmente está balanceado maybe y así que yo sigo pensando que esto es junta forever papá sí 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 y aquí el tema también recuerden que nos tenemos que cumplir dos requisitos perdón y by the way me confundí a Schumer le tocan dos porque él es líder de la mayoría el senador lo contra los demócratas y a McConnell le toca uno o sea que entonces en la cámara a a Mike Johnson el speaker republicano le tocan dos y a Jacky Jeffries Jeffries el el portavoz demócrata líder de la minoría le toca uno o sea que en teoría con el de Biden con los dos de Schumer y el de Jeffries habría mayoría demócrata cuatro o tres en la junta y eso no ha pasado nunca bajo promesa porque aunque promesa lo aprobó Obama los nombramientos de la junta no cambiaron bueno eso sí pasó al principio no no porque exacto Obama no tenía cámara ni senado o sí tenía ay no sé puedo estar hablando disparate nada los junta expert que me corrijan pero entiendo que hace tiempo que no hay cuatro demócratas versus tres republicanos bueno al principio hubo Mato Santo era demócrata sí 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 siempre ha habido demócratas porque acuérdate que promesa se aprobó como un mecanismo de consenso entre demócratas y republicanos y siempre va a haber nombramientos de ambos partidos todo va a depender quién está en mayoría o minoría mira porque de los si lo estoy viendo becky news este kikito se quito kikito se quito puñeta kikito se kikito se kikito bendito pobre kikito pobre kikito contra se quito no le ha funcionado ese anuncio contra de la alianza comunista de la alianza sí mira voy a leer parte de lo que dice aquí si Stefan me deja leerlo porque este ya lo hice un statement larguísimo ajá ok siempre he dicho que uno tiene la obligación de lugar de luchar por lo que uno cree pero se va a escuchar claramente esta claro esta esto no garante su resultado pero cuando se hace de corazón se acepta el resultado aunque no sea el deseado esto no era el resultado que esperaba pero lo aceptó hace un tiempo decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico para buscar la posición de representante papi me tienes que estar salando esto en ese momento las cosas se perfilaban muy bien no obstante esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña comisionado residente yo pensaba que iba a decir doy por suspendida como hace en Estados Unidos suspendo mi campaña de comisionado residente yo creo que Quiquito era el único que pensaba Quiquito era el único que pensaba que su campaña había empezado correcto correcto honestamente yo pienso que era el único que pensaba que su campaña había empezado este así que nada no está endosando a nadie no ahí y se queda sin la soga sin la cabra porque no puede correr ya la cámara ya eso ya eso cerró yo pensaría y me atrevería a apostar que tú iba a acabar el negocio con Pipo me imagino y la campaña de Diego Tacola que como en noviembre había enviado cómica a prensa diciendo Quiquito se iba a quitar ahí está Diego lo dijimos hashtag lo dijimos pero es que o sea los últimos números de Quiquito de los endosos estaban en el carete estaban en el power mode sí 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 iban camino a a a un desastre bochornoso pobre Quiquito pobre Quiquito buenas noticias para Willy Villafañe porque técnicamente no sé cuántos votos iba a sacar pero aunque fueran uno o dos eran votos los que quito iban se podían ir para William Villafañe así que ahora se convirtió en una carrera entre dos entre un candidato abiertamente piel luicista que presumo que ahora el gobernador no va a tener ningún tipo de de problema en endosar a William Villafañe y un candidato con Jacob que es pues Hermes Román digo y Hermes Román tiene que comprar con los con los con los endosos pero está al otro lado también está cerca ya está cerca y un día triste para Twitter PR porque a Twitter PR le encanta joder con Quiquito con Quiquito sí sí un segundo de silencio para Twitter PR que pierde a uno de sus favoritas favoritos punching bags sí 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 en verdad pobre Quiquito papi despertaste yo sé ok ya se despertó dile hola hola muy bien seguimos por dónde nos quedamos estábamos hablando del ministerio de la junta pero todavía quedan varias vacantes así que habrá que ver cómo se mueve el asunto y entiendo que a Schumer le quedan dos nombramientos todavía sí sí y los demócratas quieren los demócratas están o sea lo que lo que lo que sigo escuchando es que los demócratas están bien incentivados e interesados en que sean mujeres las que ocupen los puestos de la junta por lo menos los puestos que ellos o sea la terna que ellos vayan enviando así que vamos a ver vamos a ver qué pasa cómo está este ay no 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 nada de eso no Estefan tienes que ver ajá Estefan opera yo sé Dios opera baby que estamos terminando ajá y esto es para compartir pamper y fórmula sí este qué más bueno hay un paro en Centro Médico bueno no he empezado hay una amenaza de paro ajá y me llama la atención porque esta semana Veronique se tira un rant que le queda un poquito tú sabes un poquito un poquito insensible esencialmente Veronique Abreu ¿cómo es ella? Veronique Abreu Añón periodista de WKQ y mantenedora junto a Rubén Sánchez del noticiero Mañanero pues esencialmente dijo que los empleados del Centro Médico que que si van a protestar que si van a declarar en paro que busquen otro sitio donde trabajar lo que me está curioso es que Veronique es abogada y y sabría porque una cosa es que tú estés preocupado ¿verdad? con algún tipo de con algún tipo de preocupación genuina de que el principal centro médico hospitalario del país va a estar en un paro y que los servicios se puedan afectar y que eso pueda pues que se yo repercutir en una muerte o que alguien que vaya allí a buscar servicios no lo tenga o algo así ¿verdad? pero otra cosa es decir que pues estos empleados que están sindicalizados no tienen derecho a protestar ¿verdad? Veronique debe conocer que ese derecho existe y que de hecho se da en el contexto el paro se da en el contexto de una negociación que está trancada reconocida por ambas partes porque el mismo ASEM que es la cooperación pública que es el centro médico que opera centro médico tuvo que pedir la asistencia del departamento del trabajo para que mediaran el conflicto así que un poquito un poquito se le fue el avión un poquito se le fue el avión creo que aquí hay argumentos de ambos que están pidiendo los empleados eso es lo que te iba a decir creo que hay argumentos de ambos lados que están picando de los dos fuera del hoy del lado de los empleados que ya recibieron un aumento según tengo entendido parte de las cláusulas económicas que tienen sobre la mesa llevarían a la mayoría de los empleados que por ejemplo se ganan 11 pesos en la hora a ganarse 22 pesos en la hora y eso provocaría un tema presupuestario complicado para centro médico que centro médico esencialmente depende de los ingresos que genera autónomo y de una subvención que recibe el gobierno de Puerto Rico eso por un lado y por el otro la administración del centro médico que históricamente históricamente ha sido bastante arrastrando los pies con los empleados del centro médico y uno pensará y aquí un poco tengo que dar la razón en lo que tú planteabas el otro día en tu defensa de los santos empleados públicos de que en el caso particular en el caso particular del centro médico que es un lugar especializado las administraciones que han tenido ese hospital no han sabido cómo aumentar los salarios para mantenerse competitivos con el servicio que se da allí el centro médico da unos servicios que no se dan en otros hospitales privados tienen hospital de trauma tienen salas de emergencia especializadas tienen especialistas pediátricos tienen un montón de áreas que no existen en otros hospitales así que se convierte en la facilidad terciaria del país super terciaria que digamos la facilidad que maneja los casos más complicado y por mucho tiempo se han ido acumulando estos rezagos de no aumentar los salarios de no mejorar las condiciones de empleo allí hay una también hay una situación particular que afecta al centro médico y que afecta a todo el sistema y es que la gente se está yendo para el carajo los enfermeros se están yendo para Estados Unidos a mucha gente después de la pandemia hay una fatiga en el personal médico hospitalario y se quitaron para el carajo hay gente que dijo bullshit esto es una mierda yo no voy a hacer más esta mierda y se quitó porque simplemente fue too much para esas personas así que hay varias cosas que se han estado mezclando y complicando pero a la misma vez te tengo que decir que la administración del hospital desde María para acá aprovechando los fondos que han llegado han metido billetes heavy en la infraestructura o sea billetes largos o sea se nota el cambio ustedes saben un poco la historia Estefan nació en el hospital municipal que es parte del complejo de centro médico no es de centro médico no es de ACEM pero es parte del complejo de centro médico y digamos tienen servicios que se complementan entre unos y otros particularmente los especialistas y el servicio fue de excelencia y las facilidades las facilidades contrario a lo que yo había visto en los últimos años de que mi mamá que trabajó allí por 30 años había visto el deterioro puntual de esa facilidad la realidad es la realidad es que ha habido un cambio y se nota un cambio en términos de los servicios en términos de las facilidades allí de infraestructura o sea esta cosa de tú decir centro médico es un matadero no lo es no lo es así que ¿verdad? es importante contextualizarlo y particularmente en el caso del centro médico demonizar esa facilidad que es la facilidad que atiende a todo el país usted tenga plan médico privado o no tenga plan médico privado pues también hay que coger las cosas con calma así es porque yo he visto mucho a los analistas y he visto mucho a los comentaristas y he visto muchas cosas en estos últimos días que la realidad es que no saben lo que carajo está pasando ahí adentro y que se nota que no han ido al centro médico hace 15 o 20 años o sea esa es la realidad y si nosotros queremos tener si nosotros estamos hablando de sistema albona y de tener un sistema no sé qué carajo y de migrar la cosa centro médico es una parte importantísima de ese componente de esa evolución llámese sistema de salud universal lo que sea que nosotros tenemos que hacer este y tenemos que brear así que verdad hay que cogerlo suave y hay que mirar yo honestamente creo que este paro no va a durar mucho pero pero vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y obviamente en un sistema de salud que lo que ha visto es cierre y quiebra de hospitales y que hoy se anuncia que la junta de directores del hospital del maestro está considerando seriamente irse a la quiebra pues no son buenas noticias que hay un paro en nuestro principal centro hospitalario bueno Johnny qué tal si nos tomamos una pausa antes de ir a los próximos a los próximos temas este PPP extra es traído por nuestros buenos amigos de Volkswagen de la Kennedy durante más de 25 años Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad su conveniente ubicación en la avenida Kennedy en San Juan lo convierte el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo o usado certificado y a la vez puedes confiar en su servicio y técnico pues Volkswagen de la Kennedy cuenta con el más amplio inventario de piezas Volkswagen originales en todo el Caribe además cuenta con los mejores técnicos certificados tan buenos son que los demás dealers a donde mandan a sus mecánicos a entrenarse y a certificarse a Volkswagen de la Kennedy visítalos llama al 787 782 4039 782 4039 eso es Volkswagen Kennedy el original y también aprovechamos para si estás buscando una escapadita y eres amante de la buena comida y la coctelería que intentes le des una oportunidad al restaurante Néctar un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea todo esto es un ambiente acogedor y elegante si estás planificando un road trip al este o simplemente andas por Río Grande date la vuelta te esperan en el restaurante Néctar en el hotel Hyatt Grand Reserve de miércoles a jueves de 5 a 10 y de viernes a domingo de mediodía a 10 de la noche lo mejor que si dices que escuchaste este anuncio impuesto para problemas te llevas un 10% de descuento y como si fuera poco este PPP es traído por nuestro patroncito pyme original el que no ha fallado ni un solo pago desde que abrimos el Patreon hablo de la buena gente de Almería Gutiérrez en Arecibo que los conocimos en los PPP Awards nunca nos habíamos visto en persona nos conocimos allí el pasado 27 de diciembre en la Armería Gutiérrez en Arecibo tu club y Armería patroncito haz los trámites para tu prestación de armas o practica tu puntería en Arecibo búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalo al 787 878 2995 878 2995 Johnny 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 cuéntame salieron casi todos los números de For Racing de fin de año casi todos no todos pero casi todos ajá ¿por dónde quieres empezar? vamos a empezar por los populares vamos a empezar por los populares dejamos buscar los numeritos que los tengo aquí ok es una historia de Gloria Riquilán del jueves si no me equivoco es la historia típica de año electoral si y Gloria lleva todo el cuatrenio esencialmente cada quarter sacando la historia poniéndonos al día de cuánto están levantando los partidos los candidatos ahora en año electoral a los candidatos a la gobernación y yo creo que a todos los candidatos si no me equivoco se les obliga a radicar informes mensuales o sea que ya no hay que esperar al quarter ahora todos los meses el 15 del mes después se vence el informe así que debemos tener este tipo de historia regularmente y en la carrera a la gobernación por el Partido Popular Democrático pues hay una persona que tiene muchos chavitos y hay una persona que no tiene tantos chavitos el presidente del partido y como Jonathan Apodo en este podcast el Black Cat Jesús Manuel Ortiz terminó el año terminó el 2023 con 11.737 dólares y 74 centavos en caja en el mes de diciembre fue el mes que más levantó de todo el año levantó 33.033 dólares pero en el mes de diciembre fue su lanzamiento así que también fue donde más gastos tuvo gastó 27.263 y con lo que ya tenía en caja al empezar el mes terminó el año con 11.737 pesos en el banco en diciembre se dice de la historia de Gloria que Jesús Manuel hizo dos eventos de recabación de fondos yo puedo decir sin problema que fui a uno de ellos fue en Antonio mi donativo fue 250 dólares y hubo otro evento también no sé no recuerdo cuánto fue que levantó en cada uno sé que en uno levantó 19.000 y en otro levantó como 10.000 y pico no sé cuál fue cuál por otro lado el senador Juan Zaragoza ese tiene chavitos en caja cerró el 2023 con 125.491 dólares en caja en el mes de diciembre es el mes que más ingresos tuvo 79.041 dólares en ingresos y tuvo gastos de 14.922 cerrando el año con 125.000 dólares yo lo más que a mí me ha sorprendido el número no es la cantidad es que según la historia de Luis Cuillán tuvo un evento de recaudación de fondos en diciembre que en un solo evento levantó 43.000 pesos y un solo evento levantar 43.000 dólares es un buen número para cualquier candidato es un buen número hasta Pedro Pérez Luisi y un buen número y un número excelente para un candidato del Partido Popular así que forzoso concluir que Zaragoza se ha puesto las botas y se está moviendo él ya se había reportado que él se había hecho un préstamo de 60.000 dólares a la campaña de su dinero y está registrado es completamente legal no hay ningún problema con eso y si es un préstamo que él se lo hace a cero interés es que él espera que la campaña se lo pague de vuelta porque no fue que él mismo se donó sino se prestó y eso pues él no se lo tiene que pagar tampoco puede dejar que la campaña le deba eso de por vida no pasa nada tampoco ahí que de hecho según tengo entendido en lo que me explicó el control electoral tú te puedes prestar a cero interés o ponerle un interés razonable sí te puedes poner un interés razonable correcto y recuerde también que usted puede hasta endeudarse o sea su dinero y el dinero de su pareja si usted está corriendo por lo que sea usted puede gastar un millón de dólares si quiere usted puede sacar tres hipotecas a su casa y si quiere no se lo recomiendo pero lo puede hacer o sea no es ilegal hacerlo es completamente legal porque es como parte de su libertad de expresión y su libertad de asociación y su libertad de ser candidato pues incluye que usted gaste todo su dinero que le dé la gana claro de un tercero no puede recibir hasta más del límite pero usted en su cantidad pero a lo que voy que no es tan importante eso es que Zaragoza además de que se pasó Chavitos del pues está levantando dinero de personas de dinero del Partido Popular a mí me cuentan que muchas personas que son recaudadores típicos tradicionales del Partido Popular muchas personas se han alineado con Zaragoza sobre todo mucha gente que estuvo con Javi en la primaria para la presidencia del Partido Popular hay otra gente que estuvo con Javi que ahora está con Jesús Manuel pero Jesús Manuel no agarró ni cerca del 100% de la gente que agarró Zaragoza y también te tengo que decir en defensa de Jesús Manuel que él en diciembre levantó muchos chavitos para el Partido Popular levantó casi 40 mil dólares por el PP de Jesús en diciembre y el PP de tiene 125 mil pesos en el banco o sea que pues presumo que Jesús se ha enfocado más en levantar chavitos para el partido que levantar chavos para sus campañas si eso le saldrá caro al final pues habrá que verlo Jesús tiene que apretar tiene que apretar o sea tiene que apretar sí sí yo sé que tú vas a decir que yo soy un hater con los popu kids y todas esas cosas pero Jesús tiene que apretar y esto tiene que ver y esto es algo que yo lo vengo diciendo aquí hace tiempo y lo venimos hablando hace tiempo y no lo vengo hablando de ahora esta campaña lo vengo hablando de la campaña cuando fue para presidente y lo vengo hablando de la campaña cuando Tatito le cerruchó el palo para la presidencia de la cámara tiene que apretar tiene que cogerse las cosas en serio y eso o sea el que tú estés tan bajito en estos números ahora las justificaciones que sean no es un tema de que o sea él es el fucking presidente del partido él es el fucking presidente del partido o sea yo pensaría que él puede coger el teléfono y llamar a 25 gallos toda la semana y bregar con eso y decir mira dóname siempre si estoy aquí ¿me entiendes? qué sé yo no sé no sé cómo funciona eso o sea nunca he trabajado en una campaña de recaudación de fondos pero pero veo un tema de desorganización y de dejadez y está bien tú me estás diciendo que él te está priorizando el partido para para recobar el chavito y ponerle en una mejor posición de ganar pero es que el que tiene que ganar primero es él el que tiene que ganar primero es él no es más nadie es él y aquí esto mismo le pasó a él cuando tuvo la otra vez y claro sí vergüenza contra dinero Jesús Manuel se limpió a a a a a a que que a que tres a dos a uno más más tres a uno tres a uno sí fue como ciento cincuenta cuarenta y pico algo así por eso tú sabes y está bien ok pero Zaragoza no es lo mismo y lo otro es iba a botar más gente uno pensaría necesitaste más dinero para alcanzar más personas y no es solo eso Luisito que Zaragoza tiene algo que él ha podido empezar con el tema este de las canas y la experiencia versus Jesús Manuel que se yo te abre unos flancos en los medios de comunicación porque yo lo estoy escuchando lo escuché a los analistas escuché a los de estoy escuchando ¿me entiendes? y Jesús yo sé que esto suena mal y suena raro lo que voy a decir pero es la realidad Jesús no viene de el corillo de los corillos usuales de la política Zaragoza se parece más a los corillos usuales de la política Jesús Manuel sobre todo en el PPD metropolitano por eso y Jesús Manuel todavía sigue siendo un outsider en términos de que pues viene de escuela pública es negro ta 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 todo este equipo entonces ¿qué pasa? de la manera en que tú contrarrestas eso es con trabajo entonces tú yo veo estos números y yo lo que veo lo que veo es desorganización falta de disciplina ¿me entiendes? los chavos no te aseguran que vas a ganar pero te aseguran que hay un candidato que hay gente detrás de ti y que tú tienes de momento la energía el ímpetu para ganar las elecciones no solo la primaria para ganar las elecciones porque imagínate que si no hubiese sido candidato a una primaria Luis y estuviésemos hablando ahora mismo de que él es el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y a esta altura tú ves 11 mil pesos contra 4.5 millones que tiene el gobernador y contra un millón que tiene la otra devastador ¿sabes? y desmoraliza al partido como institución por más que el partido tenga dinero desmoraliza al partido como institución que su líder esté tan a entrar en los números de chavos independientemente de estar atrás si es por mucho si es por poco si Zaragoza recogió Costa que nos lo está pidiendo y que gente cercana le dice papá tienes que sentarte con una lista empieza esto es lo que yo haría empieza con todas las personas que le dieron el máximo a Alejandro García Padilla empieza agarra esa lista de donantes y empieza a llamar y desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche empieza a llamar por ahí para abajo así se llama ese es el proceso esta semana tú sabes quién estuvo indignado con los recaudos del PIB el PNP el PNP increíble vamos a los del PIB el PIB recuerden que una cosa es la campaña de Juan de Alma otra cosa es el PIB el PIB como partido es el partido con más dinero tiene casi 400 mil dólares en el banco la campaña de Juan el comité de campaña de Juan terminó con 39.910 dólares en el banco en diciembre levantó 14 mil y gastó esencialmente lo mismo 14 mil pero lo más noticioso de la historia es que Juan su campaña le paga un salario por eso el candidato un salario de 6 mil dólares al mes son le paga 2742 25 quincenales así que después de la retención eso es lo que le pagan neto y le dieron un bonito de navidad de 277 dólares con 5 centavos y a los amigos del PNP y a los amigos del PNP como que les ha molestado que que su campaña le paga un salario no sé parece que para ser candidato si no eres que por cierto pues al gobernador se le paga un salario de gobernador y a Jesús Maduro se le paga un salario de representante y a Zaragoza de senador este que se supone que Juan del Mau pues vive en una cueva y no pague los colegios y las universidades de sus hijos ni la hipoteca o peor aún para el PIB que se ha abogado a tiempo completo y que después por las tardecitas sea candidato a la gobernación no sé medio sanano ese ataque me parece no solo eso que al final del día ese chavo los pagan los donantes del PIB correcto que importa si los donantes del PIB quieren darle a los chavos a que se yo a comprar un avión y poner un billboard de esos de los de los banners de esos de los aviones y todas esas cosas pues eso es un problema de los donantes del PIB o sea Juan del Mau ha dirigido ese partido desde que salió de la elección del 2020 y ese partido sigue egipiando unos números brutales de recaudación de fondos pues piense que Juan del Mau es el equivalente a un director ejecutivo de una organización sin fines de lucro que su trabajo en gran parte es recaudar dinero y para eso se le compensa adecuadamente que su trabajo es buscar chavitos pues está buscando chavitos punto y se cagó pero mira antes de finalizar espérate vamos a cerrar con el gobernador de piel de Jennifer no tenemos números pidió prórroga así que no sabemos cuánto levantó diciembre y cómo cerró el año pero el gobernador cerró con 4.4 millones de dólares en el banco 4.401.596 y en el mes de diciembre levantó la friolera de 566.879 dólares solamente en el mes de diciembre que es el mes que más dinero ha levantado por un mes en todo el cuatrenio así que está bollante el Pipo está bollante el Pipo la comisionada la comisionada tiene unos 5 ¿verdad? sí pero no tenemos los números de diciembre la comisionada tiene un millón a noviembre un millón 42 mil pero hay que ver cómo le fue en diciembre cuánto gastó y cuánto levantó y recuerden que tiene el tema de los 200 mil pesos pero ella había dejado chavos en la cuenta de Federal yo creo que esos 200 mil pesos que ella tiene que devolver la gran mayoría todavía está en la cuenta Federal que no tendrá que sacarlo de estos chavos yo creo pero hay que estar pendiente mira este un yori party esta semana que fue duro ajá el yori party de los plásticos de un solo uso ay los plásticos de los single use Dios mío ok esto es una ley de hace dos años que se aprobó que se iban a eliminar los plásticos de un solo uso en Puerto Rico que se incluye su plato de combinación china favorito o sea el foam el foam que entre el foam y el MSG que tiene la combinación china pues obviamente es un manjar de los dioses lo sabemos claro lo sabemos sin el sabor sin el vaporcito del foam no es lo mismo si yo te tengo que decir algo yo te tengo que ofrecer algo ajá como catador de comida china ajá prolífico prolífico este tengo una preocupación ok cuando se haga el cambio a los a los de bambú o compostable que se yo si pueden aguantar el peso de la comida china porque ok he ido a lugares que ya me han dado los containers estos de bambú y como que se empiezan como que se esponjan como que se si 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 el vaporcito y la salsita del el MSG se lo va a comer el MSG se lo va a comer entiendo 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 no sé no sé esa es mi preocupación esa es mi preocupación por lo demás estoy de acuerdo dale para adelante dale para adelante y de hecho me puse a indagar ya en Puerto Rico existen varias compañías de estas que están trayendo material compostable que lo producen en Puerto Rico y no son tan caros la diferencia en precios no es tan cara o sea esto es un jury party que mira que en Caguas hay unos chinos que los dan ah yo sé cuáles son esos chinos que los dan como esos son cerca de la cancha de Caguas cerca de la cancha de Caguas que te dan el plato en 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 aluminio un plato ok eso está bueno y se te desborda que hace el chino así wow es una cosa así está apretado como prensado es más le ponen hasta como un palillito para cerrar el centro y corazón de Puerto Rico sin duda centro y corazón de Puerto Rico este así que según yo entiendo la ley le dio dos años a los comerciantes para cambiar y entra en vigor ahora el primero de julio pero acá lo que pasa es que DACO y Recursos Naturales nos han emitido el reglamento ok y entonces los comerciantes los comerciantes están diciendo los comerciantes están diciendo que que como no hay reglamento no se puede poner en vivo en la ley ya y entonces le pidieron al rey de Puerto Rico Albert Torres radicar un proyecto de ley para extender la vigencia de la ley por dos años dos años y dos más de foam y de y de utensilios plásticos y utensilios plásticos yo leí una historia de un restaurante que estaba medio porque acababa de pedir un furgón de platos de foam de China y que lleguen más ellos y yo pues habla con el bronco a ver si no puedes ver delante que llegue a San Juan eso está duro porque yo me imagino que él dijo esto me ahorro compro el supply de dos y de rayos lo tengo que comer está complicado la cosa es que hablábamos el Zoom en el jueves y que hay varios expertos que saben más de este tema mental que nosotros que lo que planteaban era que la idea es súper buena pero que se va a hacer con los compostables o sea cual es el endgame del plan compostable porque van para el mismo vertedero porque van para el mismo sitio o sea a mí lo que me decía María Lourdes Santiago cuando yo la entrevisté otro día él decía no porque entonces imagínate llegan 60 casi 60 o 40 y pico por ciento de materia orgánica es la que llega a nuestros vertederos entonces ahora con los compostables pues entonces podemos hacer una industria de composta y ayudar a nuestra de esta agrícola eso me suena al tema de la coma sí o a la paja de meterle la basura a cero o la basura a cero y el tema de la coma cuando la coma que si vamos a reciclar la coma porque se van a crear una industria para la coma todavía estoy esperando la industria de la coma y la coma tenemos la estamos coleccionando ahí es mejor votar basura compostable al vertedero que votar styrofoam eso sin duda y yo estoy de acuerdo con la ley incluso nos van a subir los precios un poco la comida pues está bien Puerto Rico tiene un problema serio de basura y pues nos va a costar a todos resolverlo pero de ahí a decir que usted va a lograr hacer una industria de composto en Puerto Rico pues no sé senadora Puerto Rico tiene la ley de reciclaje de 1978 y se supone que estuvieron reciclando el 40% de nuestra basura nos pasamos del 15 de hecho estamos peor hoy que hace 20 años en Puerto Rico no se recicla cartón se quitaron se quitaron programas de reciclaje en Puerto Rico no se recicla vidrio no se recicla cartón apenas se recicla material ferroso que son los metales y las latas y lo que se pueda sacar de la basura los plásticos muy pocos lugares se reciclan cada vez son menos los municipios que tienen plan de reciclaje y aquí los propulsores de esas planes fantasiosos de rear con la basura han fracasado grandemente y gran parte de esos grupos están en el PIB han sido de los principales que han vendido soluciones fantasiosas al tema de la basura y mientras tanto Puerto Rico queda menos de 10 vertederos y en una década quedaran menos de 5 ¿y qué carajo vamos a hacer con la basura? pregúntese usted pero tú sabes que hay otro tema el ejemplo más sencillo es lo que pasó con las bolsas plásticas aquí se legisló para prohibir las bolsas plásticas y yo sé que mucha gente tiene sus bolsitas reusables ese tipo de cosas pero la realidad es la realidad es que lo que se creó fue una industria y de hecho para cobrarte un cargo más por los comerciantes porque ahora te cobran 10 chavos o 20 chavos por cada bolsa si tú quieres una bolsa plástica pues muy probablemente ha habido una reducción en el uso de bolsas plásticas pero no es que se ha eliminado yo sigo viendo a la gente con bolsas plásticas con cojones o sea no sé no sé esto me parece una vez excelente estoy de acuerdo estoy tengo mi preocupación tengo mi preocupación con mi combinación china pero pero digo porque si se me va a caer o sea imagínate lo que llego a la casa y me va a comerme la combinación china o sea se me defonda pero pero por la bolsa plástica para que se queden los liquiditos ahí entonces tú sabes pero me parece estas leyes que son mucho vision y poco action mucho vision poco action es verdad es verdad mira va a estar ahí este va para la fiesta no voy para la fiesta es que tengo muchas cosas que hacer en la casa tenemos que todavía no hemos desmontado la navidad y estamos en eso así que no no hay fiesta este año el año que viene pero voy a mandarle los 50 pesitos a Manuel Calderón y le dije cuando mande el donativo le voy a poner en el memo de attache móvil que dice esto es para el primer victorioso que al no encontrar nadie de su liderato San Juan necesite el baño que vaya Alemán del Calderón yo lo voy a donar para un victorioso pero puedes ponerle un nombre pero puedes ponerle nombre específico que se dio José Javier Lama esto es a nombre pero es que no sé si va a ir porque es el sábado o sea pero lo voy a poner open ended primer victorioso tiene que ser un patrocito porque es el sábado y esto va a ser el domingo pero ese es mi plan con los 50 pesitos para Manuel Calderón que le ha sacado más millas al Pipi Room que el carajo así que bueno le ha sacado más millas que el billboard de Ter Estela ese que puso en el expreso hasta con Rubén Sánchez estuvo ahí con el Pipi Room así que muy bien se me cuiden muchas gracias bye bye chau chau chau